Aunque se dice que el fútbol americano es solo para hombres, en la actualidad no podríamos decir lo mismo, incluso ya existen ligas tanto en México como en otros países que las mujeres juegan este deporte. Tanto ha cambiado el pensamiento que ha llegado hasta Nogales el interés de las féminas por practicar esta disciplina. De hecho, Alexandra Serrano y Elin Borges se podrían considerar las primeras nogalenses en jugar fútbol americano con el equipo de Lixon a nivel estatal. Con la incursión del Tochito Bandera en esta frontera despertó más la inquietud en las jóvenes por experimentar el juego llamado solo para hombres. Pero no se ha dado la oportunidad de que exista alguien quien las equipe o las entrene. Aun así, y gracias que en la Asociación Estudiantil de Fútbol Americano de Sonora, conocida como AEFAS, no especifica que los equipos sean totalmente varoniles y varias mujeres en diferentes categorías ya han jugado en los emparrillados. En Nogales no se ha dado el caso, pero como se mencionó anteriormente, solo Elin y Alexandra lo han hecho en categorías mayores. Aunque las jugadoras de Tochito han demostrado interés por ponerse el equipo completo y jugar como lo hacen los hombres. Mónica Michelle Frías Cárdenas quiere romper con los estereotipos y podría ser, por lo pronto, la primera mujer en participar en los entrenamientos de las Águilas de Lagante. Con tan solo 15 años de edad de estudiante del Kovach, Michelle solo persigue sus sueños con el apoyo de sus padres. Desde que estaba chiquita siempre ha sido como mi sueño hacer cosas que, bueno, hay estereotipos, así de que, ay, nomás los niños esto, nomás los niños esto, entonces yo quiero ser alguien diferente, alguien que pueda hacer lo que los hombres pueden hacer también y que no, no nomás por ser mujer no puedo hacer eso. No, yo creo que, o sea, es normal, ¿no? Todo yo creo que, pues en fútbol americano debes de saber que obviamente vas a sufrir muchos accidentes, pero pues si te gusta, pues te gusta. ¿La familia te han dicho? Al principio mi papá, mi papá siempre me ha apoyado en todo y al principio sí era como que, ay, estoy con puros niños y me da miedo que te lastimen o algo así, pero yo pues siempre me aferré y me dijo que qué bueno que estaba orgulloso de mí y que siguiera mis sueños. Sí, me siento la verdad muy identificada porque he sido, bueno, soy la primera niña de equipo de Gante que pues juega americano y me siento pues muy orgullosa de estar con todos conviviendo con estos niños y pues haciendo lo que más me gusta. Esto podría ser el inicio de una generación que abriría las puertas para que en un futuro Nogales tenga un equipo de fútbol americano femenil. Ya se ha dado en Sonora, en otras ciudades, en esta frontera incluso, ya han jugado, pero en las categorías infantiles. Pues la única mujer, ¿te dicen algo? ¿Te apoyan? ¿Qué te dicen? Sí, pues al principio sería como que, ay, una mujer y ya después a la torre, una mujer, ¿no? Muchas felicidades, qué raro que hayas entrado porque pues las mujeres normalmente no entran a estos deportes tan extremos. ¿Cuál sería tu mensaje entonces para las mujeres, para las niñas, para las adolescentes, para las de tu edad? ¿Cuál sería tu mensaje? Pues mi mensaje sería que sigan sus sueños y que no porque digan los demás que hay, es cosa de niños, claro que no, nada es cosa de niños ni cosa de mujeres, todos para todos y que sigan sus sueños. ¿Un deporte exclusivo para hombres? ¿La revolución de las mujeres? Mientras la sociedad critique o analice los casos como los de Mónica Michelle, la mujer también quiere mostrarse no solo en el mundo deportivo, sino también en otros ámbitos. Por lo pronto, el deporte no tiene género y ellas lo están demostrando. ¡Suscríbete al canal!